Que nos quiere ver que nos va a venir con la semana Y ya de un momento que a mí A vos y canta Que gusta un free Por mi baile Y voy a ver que esto Free Lo dije y no miente Le gusta a mi gente Y eso se fue por ser No le pasa a mi La mamá Lo está un gigante Lo acabaste Lo está un gigante Sí 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina Ya hay culpa El día de hoy no tengo ni mano Lo está conmigo, sé Lo que llamamos Y con el tiempo no sé Tienes una niña Así que morrón